Naomi Home presenta el video de montaje para la silla de cuero auténtico Freya. Antes de empezar, por favor asegúrese de tener todas las instrucciones de montaje a mano para seguir y tener todas las piezas enumeradas. Esta silla de cuero viene como se muestra, con marco de madera maciza y brazos cuadrados chic. Para empezar, fije las cuatro patas a la base de la silla, con dos tornillos en cada pata. Martille gentilmente los protectores de las patas. A continuación, retire la tela de embalaje de los cojines y colóquelos en la base posterior y otro en el espaldar. Y ahí lo tiene, su silla Freya de cuero auténtico de gran tamaño y estilo contemporáneo está completa y lista para usar. Gracias por acompañarnos, si eres nuevo suscríbete a nuestro canal, dale un like a este video y comparte para obtener más contenido de Naomi Home. Recuerda, enlace en el producto y más en la descripción.